Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Vladimir Putin dijo que Rusia continuará estallando las infraestructuras civiles ucranianas, un crimen de conflicto. Así lo establece el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El líder del Kremlin no lo ignora y trató de justificarse. Sí, lo hacemos, pero ¿quién comenzó? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves que su país continuará con sus arremetidas contra las infraestructuras energéticas ucranianas que ya provocaron masivos cortes de electricidad y agua en plenas temperaturas invernales. Se trata de un crimen de conflicto, según lo establece el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal. De acuerdo al Estatuto, se entiende por crímenes de conflicto acabar intencionalmente someter a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada o por necesidades militares. El artículo 8 también indica que crímenes de conflicto son dirigir intencionalmente arremetidas contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades, dirigir intencionalmente arremetidas contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares, dirigir intencionalmente arremetidas contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos. Sí, lo hacemos, pero ¿quién comenzó? Lanzó Putin al margen de una ceremonia de entrega de medallas en el Kremlin. El presidente ruso presentó esos estallidos como una respuesta a la explosión que dañó el puente de Crimea construido por Rusia y otras arremetidas imputadas a Ucrania. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...pensa, es decir, como defensa, es que consideramos las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, como construidas en torno al llamado ataque de represalia. Cuando nos golpean, devolvemos el ataque. Tras los últimos bombardeos rusos en la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el Oblast de Donetsk, los bomberos ucranianos sofocan incendios ocasionados en zonas residenciales. El presidente Putin ha admitido que la guerra en Ucrania podría prolongarse y advirtió de que la amenaza de una guerra nuclear es cada vez mayor, aunque según él, Rusia nunca sería la primera en utilizar esas armas. Nuestra estrategia sería utilizarlas como defensa, ya que consideramos que las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, se han construido en torno al llamado ataque de represalia. Cuando nos atacan, devolvemos el golpe, declaró Putin. Estados Unidos ha respondido criticando lo que ha calificado de palabrería vaga de Putin sobre las armas nucleares. Creemos que cualquier declaración de este tipo sobre armas nucleares es absolutamente irresponsable. Va en contra de la propia declaración que Rusia firmó formalmente en enero de este año en el Consejo de Seguridad de la ONU. Va en contra de la declaración realizada por funcionarios rusos incluso en las últimas semanas, concluyó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Mientras tanto, la ONU está a punto de publicar su último informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Ucrania. En él se documenta la muerte de 441 civiles en tres regiones como posibles crímenes de guerra. Vladimir Putin asegura que Rusia puede estar en guerra tanto como sea necesario y ojo, ha hablado de que el peligro de una guerra nuclear está todavía activo. Palabras, amenazas que van en una dirección completamente opuesta a esas de dialéctica o del diálogo más pacífico con el que ha intentado Serguéi Ladrón, el ministro de Exteriores, calmar los ánimos durante toda esta semana. Vladimir Putin se dirige a sus conciudadanos desde el Consejo de Derechos de la Sociedad Civil y Humanitaria y les comenta que está preparada Rusia para una guerra larga, que la guerra nuclear es una cosa que no se ha descartado tanto y que, ojo, Occidente ha visto siempre a Rusia como un país de segunda, que es algo con lo que han tenido que lidiar durante toda su historia y que ahora aparece esto con más claridad, que es algo que no van a permitir y que las relaciones, igual que las conversaciones, deben producirse siempre de igual a igual. Analizamos lo que está pasando en Ucrania con el coronel Luis Alberto Villambrino, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Coronel, ¿cómo le va? Gusto de saludarle, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Gracias, Emanuel, el placer es mío, muy amable por la invitación. Como siempre es un gusto tenerlo. La vulnerabilidad de Ucrania hoy parece ser el frente aéreo, los misiles rusos están causando bastante destrucción, aunque la gran mayoría han sido interceptados. ¿Qué puede hacer precisamente Ucrania al respecto, coronel? Pues Ucrania lo único que puede esperar es apoyo de Occidente para tener más misiles o contramisiles, porque circuló la semana pasada una información muy seria por parte del Instituto de Estudios de la Guerra, que Putin estaba enviando misiles o drones que no tenían capacidad de destrucción, solamente buscando que Ucrania gaste sus municiones. Además que con este tema que usted lo mencionó ahora en la introducción de la guerra de invierno y la guerra con la energía, necesita muchos misiles para contrarrestar los ataques con drones y con misiles de lo contrario, lo siguen destruyendo, amedrentando y aterrorizando. Claro, ahora, ¿se necesitan también, como señalan algunos expertos, misiles de más largo alcance para poder interceptar, digamos, los misiles rusos? No, los misiles de más largo alcance serían para atacar el territorio ruso, que ya hoy hubo una demostración de que se puede diluir, al parecer, con drones. Pero el temor que tiene Occidente es precisamente, José Manuel, que no vaya a tener Ucrania los misiles de largo alcance porque inmediatamente ataca sitios estratégicos de Rusia y la guerra entra ya en una dinámica mucho mayor. Pero, infortunadamente, sea con esos misiles o no, con acciones de comandos o con los mismos drones, vendrá porque Ucrania no puede seguir soportando que Rusia venga y lo destruya. Entonces, los misiles de largo alcance son para defenderse a largo alcance, no necesariamente para derribar misiles. Además, digamos, ¿en cuán profuso puede ser el lanzamiento de misiles para interceptar los rusos la falta de luz y el agua? ¿Cuánto también podrían estar complicando las cosas? No sé, me pregunto en el ámbito terrestre o en otros ámbitos, en el tema de lo que es el supply, el tema del acceso a pretrechos, acceso a logística en general. Pues influye muchísimo, José Manuel, porque usted sabe que el combustible, la gasolina, el kerosene, el petróleo son necesarios para abastecer, para que los vehículos funcionen. Pero además por las cadenas de conservación, por la electricidad para calentar los hogares, por la electricidad y el gas que se necesitan para las viviendas. Es decir, es una sumatoria y en especial para los centros hospitalarios que han sido muy afectados en esta guerra. Entonces, son muchos los factores que se afectan. De igual manera, para procesar los alimentos, porque no todo puede ser granos o legumbres. Entonces, se requiere todo tipo de energías y si los están afectando, es la intención de Putin de someterlos al extremo. Claro, bueno, también está Occidente intentando, la OTAN, los países aliados de Ucrania, enviar generadores eléctricos, pero por supuesto nunca es. Y también insumos para poder arreglar la infraestructura crítica, las plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Ahora, Ucrania en el combate por tierra, me parece, y esto usted lo puede ratificar, ha demostrado mayor destreza y ha tenido cierto éxito desplazando al ejército invasor. Esta situación, a su juicio, bajo esta nueva configuración rusa, debería mantenerse o crees que va a ser de alguna forma amenazada por el tema del agua y la electricidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.